Hermanos latinoamericanos, indios de este lugar Corre tu sangre como un río en mis venas Tierra robada, sangre que duele, no para de gritar Lloran los ríos y el mar La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad Solo hay una manera de conocerla Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica como el que más Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida Por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica Sin pedirle nada a nadie Sin exigir nada Sin explotar a nadie Es un placer estar aquí con ustedes Yo estoy viendo muchas personas muy queridas para mí Hoy yo estoy muy contenta Muy contenta Esta unión, esta cooperación es lo que este diplomado busca Este senso de pertenencia, de inclusión Todas las personas Este espíritu de colaboración y de cooperación Es decir, poner el saber psicológico en una dirección de emancipación De posibilitar las autonomías, la libertad, la dignidad, la diversidad Y todo lo que niega el sistema mundo capitalista y neoliberal La liberación es un proceso, no es un Estado Y ese proceso empieza por el psicólogo Más que por el psicólogo, por el ser humano Por el ser humano La práctica Por la serie de sus sobredeterminaciones Estructurales, como decía Althusser Tiene una complejidad Que suele más bien simplificarse a través de la teoría Y la manera de no simplificar Es estar siempre en esa práctica Que nos permite ahondar en lo que estamos pensando Y no solo verlo desde afuera A lo que es la figura De Ignacio Martín ¿Verdad? O sea, un poco pensar Cómo fue posible Esa articulación histórica De verdad, psicohistórica también Del surgimiento de una figura Como Ignacio Martín Baro Y lo que puede significar Yo voy a empezar con una cita De Martín Baro Pero una psicología de la liberación Requiere una liberación previa De la psicología Liberación Añado yo en la cita Que solo llega de la mano Con una praxis comprometida Con los sufrimientos y las esperanzas De los pueblos latinoamericanos También la universidad Puede tener un proceso De transformación Y de concientización Yo creo que era Un poco Una Una réplica Como si fuese A otro nivel Como una estructura ¿No? De lo que serían Las clases de Martín Baro Que las planteaba Como un abre ojos Que es necesariamente Aprofundizar El conocimiento El cambio La construcción Debidamente Con la realidad De los pueblos Y eso pasa Por el tema De la perspectiva De la visión De la percepción De la memoria histórica De la memoria ancestral De la memoria larga De la manera De comer Vivir Rezar Cuidar de los niños Mirar las estrellas Entenderle el cuerpo La muerte La vida Todas las dimensiones De los aspectos De la vida Y de la existencia social De la existencia Del hombre De la mujer ¿No? Hoy Las psicólogas También Son personas pobres Son mujeres Son las personas pretas Que están produciendo Psicología Creo que esto Hace con que El pensamiento Y la práctica Psicológica Se dé De otra forma La importancia De retomar Estos cinco cuerpos No solamente Es Incorporarlos A la dimensión Humana Completa ¿Sí? Sino también Entender El cuerpo inconsciente El cuerpo mental El cuerpo espiritual Fundamentalmente Desde otras nociones Completamente diferentes Dice Pablo Freire Nadie enseña a nadie Yo creo en eso ¿Sí? Creo que el conocimiento Es dinámico Abierto Flexible Y que Lo construimos Entre todos Nací rebelde Soy una rebelde De nacimiento La palabra adaptación Me Me deja No No sé si es una adaptación Yo pienso en lo creativo Más que la adaptación ¿Qué vamos a crear? Este es el mundo Que queremos hacer posible Y eso es parte De esta idea Psicoterapéutica Social De la teoría De la praxis Una persona Es como una comunidad Y una comunidad Un pueblo Puede ser como una persona Entonces Hay un proyecto Que tenemos De psicoterapia Social Psicoterapia Para los pueblos Para las identidades Colectivas Entonces Hay obviamente Una estrategia En la que hacemos Algún tipo de analogía En lo que hacemos En la consulta Con una persona Cómo eso Puede tener Alguna forma De realizarse Con un pueblo O con la humanidad Toda Entonces El proyecto De la sociedad Del afecto Es un proyecto De psicoterapia Para un pueblo Y para la humanidad Para la América Latina Para la humanidad Pero la tierra Quedó Tocándola Por sobre la tierra Buscándola En el fondo Del mar Cantando al cielo Latinoamérica Una nación Una bandera Un mismo lugar Una historia Una cultura Identidad Gente de su gente Del norte Un mismo lugar Latinoamérica Latinoamérica Pueblos afroamericanos Dueños de este lugar Nuestra cultura Vive entre cielo Y selva Los asesinos Que nos robaron Están en libertad Tenemos identidad Ni donde estaba Ni donde estaba Ni como vestía Ni donde estaba Ni como vestía Buscándola por sobre la tierra Buscándola en el fondo del mar Cantando al cielo Cantando al cielo Latinoamérica Una nación Una bandera Un mismo lugar Una historia Una cultura Identidad Gente de su gente Del norte Un mismo lugar Estoy muy emocionada Aquí Y traziendo Neste rostro Aquí Un negro Un indio Y un felino Sentí que llegué A lo más primigenio Y primitivo De mi ser Encontré Una conexión profunda Que siempre he tenido Con nuestros pueblos ancestrales Yo sentí una paciencia cósmica Me conecté con esa parte irreducible de mi ser Cuando tuve la experiencia de ir a estas comunidades Sentía hombres y mujeres que están totalmente conectados Con la naturaleza Con los alimentos Con el campo Mas con seguridad De una forma segura Muchas gracias Gracias a todos En mi vida he crecido como Como tratando de concentrarme En entender más que en sentir Entonces recientemente he estado trabajando mucho El conectarme con mis sentimientos Y el volver a hablar Me recordó todo el ejercicio Un momento muy importante para mí De búsqueda También de este Salir de un estado de sufrimiento Y que la búsqueda fuera hacia el interior Gracias Muchas gracias Muchas gracias Me he sentido Y me siento muy conmovida Y muy emocionada Con este bello ejercicio Que hemos hecho Tengo el estómago Tengo las entrañas removidas Te están invitando como artista Como mujer Como ser A vincular A hacer uso de esa creatividad Y de ese color Para sanar Latinoamérica Latinoamérica Hermano latinoamericano Indio de este lugar Corre tu sangre como un río en mis venas Una nación, una bandera, un mismo lugar Una historia, una cultura, una identidad Gente de su gente, del norte, un mismo lugar Latinoamérica Latinoamérica Entonces, fue muy bonito Este movimiento Porque una de las cosas más importantes En la travesía de situaciones de fragilidad Como la pandemia Son las redes de apoyo Esto es fundamental Para atravesarmos Con o sin COVID Gente